Los he reunido para jugar el mapa más terrorífico de Roblox. ¡Pero míranos! ¡Somos amarillos! ¡Esto no da miedo! No importa. Esto no da miedo, hermano. Esto no da miedo. ¡Da miedo! Básicamente, nuestro papá estricto nos pega en la noche si no hacemos la tarea o algo así. ¡Ay, ay, ay! Así me sentí a mí. Métanse un carro. Aquí, mira, vengan a este. No puede ser. Pero hay que meter uno de la vez. Espérate, a uno, a uno, a uno. ¡Ah, entre, entre! ¡Cuatro, tres! ¡Corran! ¡Córran, amigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está nuestro papá! ¡Get inside the car, kid! Ah, no, no sé si se metió en mí. ¡Oh, empezó, empezó! Este video se va a llamar Encontrar mi papá. ¡Aquí están, aquí están, aquí están! Buscando al papá del locochón. Buscando al papá del locochón. ¡Mira, mira, mira! Aquí está nuestro papá. Aquí está nuestro papá. Este video se llama Mi vida, pero en Roblox. ¡Llegamos a la casa, papá! ¡Ah, what the fuck! ¿A mí me voy a quitar unas bolsas? ¡Mi papá es un asqueroso! ¡Ah, mira! Tienes que... Hay que llevar la basura. Es que tenemos que hacer tareas de la casa. ¡Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo! ¡Pobrecito! ¡Oiga! ¡Ay, voy a limpiar! ¡Ah, ahí es el papá! ¡El papá! ¡Sí, papacito! ¡Wow! ¡Oh, caray! ¿Por eso no tienes papá? ¡Ok, dice! ¡Limpia la basura! ¡Que sea buscando a mi suegro! ¡¿Cómo?! Ok, chicos, busquen las bolsas. ¡Vale, vale, vale! ¡Bótanlas fuera! ¡Chas, pueden poner el título buscando a mi papá en Roblox! ¡Fuera, están gaciados! ¡Busquen a mi papá en Roblox! ¡Ya estoy haciendo mis tareas, chicos! ¡Tranquilos! ¡Ay, tenemos que comer! ¡Tenemos hambre y todo eso! Hay que tomar agua, hay que comer y guardar energía. ¡Ay, me senté! ¡Hala, hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¿Pues qué vamos a hacer o qué? ¡Oh, mira! Aquí dice, prepara fideos instantáneos para la cena con... ¡Prepare el culo! ¡Ah, sí! El papá está en la mesa, quiere que le demos comida. Unos noodles. ¡Ah, mira tú! ¡Qué curioso! ¡Típico, típico, típico! Aquí, mira, no hace que darle aquí, creo que... ¡Hay puertas bloqueadas! ¡Uy, WTF! ¡Tenemos estamina! No, pero necesitamos buscar todavía los... Ah, es verdad, sí, sí. Ok, vale, necesito tomar agua. Oigan, ¿han visto este cuadro? Esto es arte. Aquí están, miran. ¡Ese cuadro de mierda! Oigan, ¿no están los noodles? ¡Locochón! Aquí están, mira, ya los... Están en el refrigerador, hermano. Demuestra que sabes cocinar, por favor. Ahí está. ¿En el refrigerador? ¡Ah, WTF! ¡Listo, listo! Ahora sírveselo, sírveselo a él. ¡Dáselo, dáselo! Oye, un poco raro esos noodles, ¿eh? Que coma, no come, mierda, come. ¡Cocinar los noodles! ¡Come, estúpido, come! Ah, ahora hay que cocinar para nosotros, porque somos cuatro. Sí. Tenemos que cenar, vaya. Cocine uno. ¡Ey, yo falto, yo falto! Yo también quiero, ¿de dónde saco? ¡Ey, ayúdenme! Yo también estoy cocinando, chicos. Ya, ya me senté, ya me senté. Si ya me siento, ya no ayudo. Si ya me siento, ya no ayudo. Yo me siento al lado del papá, al lado del papá. ¡Listo! ¡A comer! ¡A comer muchos! ¡Mire! ¡Bien! ¡Somos una familia, somos una familia! ¡Sí, hermanitos, somos muchas felices! ¡Somos una familia feliz! ¡Yay, yay, yay! Abajo así. Hay que refiliar el generador. ¿Dónde está afuera? Oye, ¿por qué lo que yo no es el único diferente? ¿Cómo sí? ¿Cómo? Pues eres verde, ¿no? ¿Yo qué color soy? Tú eres amarillo. Ah, pero es la camiseta, pelotudos. Ustedes son... Uy, what the fuck, se te pido. Escucha lo que tu papá va a decir. ¿Qué vas a decirme, papá? Dime. Dime, dime. Yo voy, papá. Oh, la puerta. La policía. I wonder who's no kin... ¿Sabe? Me gustaría saber quién está... ¡Ayúdenos! ¿Quién está tocando la puerta? ¡Por favor! ¡Ay, apague las luces! Perdón, perdón. ¡Ay, ahora ya no fui! Papá, ya fue para revisar. Ustedes gays, ¿qué es la televisión? Ah, gracias. Bueno, muchachos, vengan. Siéntese, siéntesela. Vengan, hermanitos, los espero. Vengan, hermanitos, hermanitos. ¿Qué quieres, hermanitos? Asegúrate de dormirte a las 10, dice. Oh, shit. Yo pido el asiento del papá. Yo pido el asiento del papá. Yo pido ser la mamá. No, así no es. No, papá se va a enojar si no dormimos a las 10. Ok, papá. Vete, vete. Son las 9, muchachos. Iremos una hora. Iremos una hora. Iremos una hora. ¡Ay, what the fuck! ¡Era! ¿Viste? No. Go to your bed. Mira, 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 mira. No, amigo, está bien malote. Está con su amante. Está con su amante. ¡No, mamá! Oigan, van a hacer las 10. Tenemos que ir a la cama, a la cama arriba, dice. ¡Sí, mamá! Se ve bien malo ese tipo, man. Ay, cállate, cállate. Tú nunca le haces casa a mi papá. Yo soy el hijo responsable. Yo sí me voy. Adiós estúpidos. Sí, hermano mayor. Hay que hacerle caso a nuestro hermano mayor, chicos. Yo no sé cómo terminé aquí, chicos. No sé si es hermano. ¿Quién es ese randy? Ya me dormí, ya me dormí. Ya me dormí, duérmete. Duérmete, mierda. Estoy en cama también, estoy en cama. Aquí, yo estoy, estoy. Apaga la luz, loco, chaval, es el último. Apaga la luz. Ya, échate, échate. Ven. Acuéstate, córrele, mierda. Acuéstate, mierda, te va a jalar. ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Está bien. ¿Qué fue ese grito? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¡Ay, qué mierda! Está actuando, está actuando. ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, pues se... ¡Apaga toda la luz! ¡Se le alcanza, dice! ¡A la mierda, pero es que las apague, mierda! ¡Papá, estúpido, papá, estúpido! ¿Pero somos los niños nosotros? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Ok. Sí, ya sé. Sí, ya sé. ¡Ay, carajo! Dale, loca, pala, ya. ¡Qué susto, man! ¡Qué susto, qué mierda! ¡Ay, jesús! ¡Corre, loco, corre! ¡Qué perro, mierda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos. Ah, siguen hablando, siguen hablando en la casa allá afuera. ¡Déjeme, déjeme entrar! ¡Déjeme entrar! Ya, ya apagamos todo, ya apagamos todo, ¿no? Ok. ¡Oigan, ábreme, pendejo! Chicos, chicos, tengan miedo, chicos. Tengo miedo, chicos. Ya me acosté, ya me acosté. Tengo miedo que mi papá venga, chicos. ¡Ay, te doy, te doy pendejo! No, papás, no nos va a hacer nada, no. No, no sé nada. ¿Cómo? ¿Somos hermanos? ¿Somos hermanos? Yo soy el primito, güey. ¡Falta la luz del baño, dicen imbéciles! ¡No la apagamos! ¡Ay, carajo! ¡Ve, ve, ve, a mano! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Tengo miedo, acompáñenme! ¡Tengo miedo! ¡Rápido, rápido! Yo voy, yo voy, yo voy, hermanito, yo voy. Hay linterna con F. Ya estoy aquí, hermanito. ¡Listo, ya la apague, ya la apague! ¡Ahí viene el Gogo! ¡Ahí viene el Gogo! ¡Son las nueve, son las nueve, son las nueve! ¡Chicos, ahí viene papá! ¡Ah, ah, son las diez, son las diez! ¡Duérmanse, duérmanse! Son las diez, son las diez, son las diez, son las diez. ¡Nuérmete, Master Droid! ¡Faltas tú! ¿Y el cochin también? ¡Ese no es Master Droid! ¡Ese no es Master Droid! Vale. Tiene linterna con la F, recuerden. Ok, ok. ¿Ya no? ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué susto! ¡No! ¡Ay! ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Aprende la TV debajo! ¿Qué? ¡Aprende la TV! ¡Ah, puta madre! ¡Puta madre! ¡No, güey! ¿Tenemos que aprender a televisión a esta hora? ¡Mira! ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Mi papá no se sabe ahorrar? ¿Mi papá? ¿Papá es estúpido? Ya, 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 lente bien. Escuchen las noticias. Este mensaje es del FBI. Ah, caray. Un sujeto misterioso está entrando a las casas. ¡Opa! A la mierda. Que no lo veas a los ojos. Evita el contacto visual. No, güey. Ok. Ok. Chicos, ¿qué hago? Oigan, sigue hablando fuera, papá. ¡Papá! ¡Protege a los tuyos! ¡Papá! ¡Ya entra, papá! Chat, ¿qué hago? ¿Qué hago, chat? Dice que hay un sujeto. Apaguen, apaguen la TV, dice. Apaga, apaga la TV. Open the door and check your dad. Ok, hay que ver a papá, hay que ver a papá. Ok, te diré si papá está bien. ¡Papá! ¡Papá! Apaguen la TV, ¿no la apagaron o sí? Papá está hablando con un hombre malo. Sí, 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 ya, ya. No, sí, sí, ya está hablando. Ese hombre se ve malo. Ok. Ah, mira, dice que vamos a dormir y checa dónde... Ah, ok, hay que ver la computadora. Arriba, arriba, arriba. Ok, ok, ok. Oye, lleva dos horas hablando con ese tipo, ¿eh? Sí, no, qué pedo. El TVB en el computador, check your dad. Ah, sí, se lo daño. Oigan, ¿sí están usando la linterna o no? Sí, sí, sí. Sí, no, no la estoy usando, ya lo sé, ya lo sé. Ok. Es personal, entonces. Aquí está, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está el computador. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá. En el cuarto de nosotros. Ah, es verdad, es verdad. Ah, ok, ok, ok. Check. ¡Oh! Ay, ¿qué sale, qué sale, qué sale? ¡Eh! Bastard, ¿dóis, indice? ¡Eh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Miren, papá! ¡Vamos a dormir! ¡Corran! ¡Va, dormen, va, dormen! ¡Corran! ¿Qué pasó? No sé, nada. El papá se puso raro, güey. ¡Uy! 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 Miren, hay cuatro gas que tienen que llenarse, está la computadora para revisar la electricidad y tienes que dormir si el papá viene, básicamente. Vale. En las cámaras se ve que... Ajá. Tiene que ser... Tiene que ver las cámaras. Sí. ¿Cómo se puede subir el brillo acá en Roblox? No se puede. No se puede. ¿Dónde? Pero está la linterna. Con F está la linterna. Si te agachas es más seguro que caminar. Ahí está. Duerme para recargar energía, come para recargarte full y toma agua. Sí, toma agua para estar hidratado. Ok. Bueno, eso no es brillo. Eso no es brillo. Ok, miren aquí. Cheguen las cámaras. Miren las cámaras aquí. No miren las cámaras. Ya está. Lo encontré en chat. ¿Y cuántas horas tenemos que sobrevivir? ¿Cómo está algo de acá? ¡Suelve ahí de la exit! ¡A dormir! ¡Corre! Vale, 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 vale. ¡A la mierda! Ya, ya, ya estoy durmiendo. Ahí está, ahí está, está checando, está checando. Si le prendo la linterna se da cuenta, ¿no? Se va a mierda. Se fue, se fue, se fue. ¿Qué andas a la hora? ¿Qué tal se convirtió? ¿Qué raro es tu papá, loco, chon? No es mío. No debimos de haber venido. ¡No, sobrevivió a la noche, dice! Ok, salgan, salgan, salgan. Yo veo las cámaras, yo veo las cámaras. Ok, ok, ok. ¡Ah, el papá! ¡Ay! ¡Estoy viendo en el sillón! ¡Ay, estoy chingando! ¡Hay que agacharlos, hay que agacharlos, hay que agacharlos! ¡Agáchate, solen, agáchate, agáchate! Yo les aviso, yo les aviso si se despierta. Tengo que tomar agua, güey, tengo que tomar agua. Ah, yo también debo tomar agua, es cierto. Pero aquí hay agua. Si quieren, ahorita yo veo las cámaras. Ahí, atrás tuyo, Sorin, atrás tuyo. Yo veo las cámaras y luego ustedes me avisan a mí. Necesitas esto de glases. Ok, voy a llenar un tanque de glases. ¡Unidad drinking glass! Ah, verdad, ahí está. Vale, vale, vale. ¿Está arriba eso? ¿Está arriba eso? ¿Dónde está? Abajo, abajo, abajo. ¡Ay! ¡Oh, cuánto duele! ¿Qué? ¡Cuánto duele! No, 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 recarga el generador, recarga el generador. Me cague, me cague, me cague. ¡Oh, caray! ¡Eh, por qué me duro! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, no! ¡Me morí! ¡Vos, me morí! ¡Me morí! ¡Ah, solo quedas tú! ¡No, ya todos morimos, ya todos morimos! ¿Por qué morimos? ¡Ah, no tomé agua! ¡Me morí por no tomar agua! ¡Betejada! ¡No, maldito papá! ¡No, ya morimos todos, no! ¡Chicos, ¿dónde había pensado el 0i? Bueno, reinicen, reinicen. El mapa más tryhard de Roblox. ¡Mi papá es un hombre malo! Hay que reiniciar, hay que reiniciar. Entren al link de nuevo. ¡Mi papá es un hombre malo! Es como un FNAF, pero de papá. Ah, bueno. Curioso el FNAF, ¿eh? Es un FNAF, pero teniendo papá. Porque hay que hacer tareas sin que nos descubran, básicamente. Pero, ¿por qué nuestro papá no se ve más, no sé, un poco... Es literalmente FNAF. Somos niños y un señor intenta matarlos. ¡Chicos, me voy a comer chifa! ¡Y no me importa lo que ustedes me digan! ¿Qué es eso, hermano? Es la mejor comida de Perú. ¿Qué hablas, man? La mejor comida de Perú es el Cuy. Ah, caray. Tú guías pro Cuy hoy Cuy. Ya no venden salchipapa. ¡Entren, entren, entren! ¡Loco, loco, métete! ¡Métete, métete! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡Entra, entra, entra! ¡No te metas, por favor! ¡No te metas, por favor! ¡No te metas, por favor! ¡Ay, no hay chifa! Ok, hermano, ok, hermano. Ok, entramos, 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 entramos. Así quédate, Luco, chan. Así quédate, así quédate. Así quédate, no te muevas. ¡Eh, suéltame! No te muevas. Un saludo, un saludo. Adiós, adiós. Tú sabes que no es normal que te compartas así con tus amigos, ¿verdad? Ya, por favor, paren. ¡Paren de pelear! ¿Quién va a ser el hermano mayor esta vez? ¡Aquino! ¡Dile algo a Zvary! ¡Yo soy el hermano mayor! ¡Aquino, Aquino es el hermano mayor! ¡No, Stylos es un imbécil! ¡Estylos es un imbécil! ¡Estoy este puta! ¡Ey, va a ser el hermano mayor! ¡Parece tu puta, ese pendejo! ¡Ala, que anda rey masa! ¡Mierda! A ver, papá, usted es un idiota y desde que mamá lo dejó, la casa siempre está sucia. ¡Ya, rapón, pónganse la perra de basura! Siempre está sucia la casa y mi mamá no quiere que vaya con la abuela. ¡Mierda, por eso fue mamá, ¿ves? ¡Ay, no eres un hombrecito! ¡Ay, ya sé! ¡Limpe, limpe la casa, limpe la casa! ¡Y coman, por favor, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es muy de... ¿No comer? ¡No! ¡Mierda! Lo limpio esto, tranquilo. ¡Lokis, lokis, lokis! Necesito comida, lokis, lokis. ¿No quieres que le diga papá? Yo les preparo, vayan a sentarse a la mesa. Yo les preparo la comida. ¡Agrae! Ese es personal, ese es personal. ¡Carolina es tu novia! ¡Siéntense! ¡Ey, ey, ey! ¡Siéntense la mesa! ¡Ay! ¡Está ahí los locos! ¡Yo me está molestando! ¡Carolina es tu novia! El chat con mis pensamientos intrusivos nos están diciendo que deberíamos dejar comida lista. Siempre en la mesa para ver... ¡Sí, sí, sí! ¡Y agua, y agua también! ¡Y agua! ¡Está bueno! Oye, ¿dónde saco los noodles esos? Ah, de acá. Aquí del refrigerador. ¡Ay, papá! No sabe hacer ni mierda, no sabe hacer ni mierda. Oiga, ¿se han preguntado por qué trabajamos nosotros y papá no hace nada más que emborracharse en la sala? Porque papá es el que probó el dinero en la casa, hermanito. Así es. ¡Cómo me encanta este sistema! ¿No se ha preguntado por qué papá trae una mamá diferente cada semana? No sé. Está raro, ¿eh? Oiga... ¿Por qué papá trajo un hombre en vez de una chica esta vez? Siento vergüenza de mi padre. Oigan, hay como demasiada comida ya, ¿no? Oigan, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Todo es necesario, hermano. Y llévense en un inventario, llévense en un inventario también, hermano. Mírenlo, solo mírenlo. Es un tipo pelón sin trabajo y despedido. ¿Qué quiere que nos... ¡Tú también eres pelón! De hecho... Ok, cénero, hermano. Vamos a hacer así en un futuro, así que no te burles. Somos una familia de calvos. Bueno, silencio. Oigan, aquí en esta silla teníamos un hermanito. Pero lamentablemente... Oremos, oremos. Lamentablemente nos abandonó. No. Perdió al bebé. Porque se fue a estudiar a otro país. Ah. Sí, ya me acordé. Ok, ok, ok. No, yo pensé que fue otra cosa. No, no, no. Bueno, ¿quién va a hacer la oración, loco? Haz la oración de la noche, ¿no? ¿Y acá estamos? El día de hoy estamos aquí reunidos para conmemorar los alimentos. Oigan, ¿y los del papá? Oigan, ¿les pides del papá? ¿Qué? Ay, mierda. Ay, papá, mi papá. Ay, me la comí. ¿Pueden traer un plato para el papá? Está bien. Creo que ya se los comió el puto trabón. No, 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 no sé, no. No, no se esperó, no se esperó. Papá, ahí tenga su puta comida, papá. Ay, ya coma nomás y ya, ahí, ya comí, ya comí. Ya comí. ¡Opa, Naomi! Muchas gracias por esa... Por 50 bits. Yo estoy muy bien, ¿qué tal? Díganle gracias, díganle gracias a Naomi. Gracias, Naomi, te quiero. ¿Qué pasa? Mucha, mucha gracias, Naomi. El día de hoy estamos aquí reunidos. ¡Quíntate! ¡Mierda! ¡Ya comimos, mierda! Ya de que... Ya comimos, mierda. Ponte a trabajar. Por eso papá no te quiere, eres el menos favorito aquí. Es lo que ustedes dicen, pero papá siempre me dice que soy un buen chico. Mira, ya se fue. Papá solo lo dice por... Mira, ¿ya ves? Ni le importaste. Mira, está hablando conmigo. Dígame, papá, ¿qué quiere que haga? Hay que escuchar lo que dice papá. Me pregunto quién está hablando. Ven, mi papá habla inglés, que es genial. Ese no es tu familia. Oigan, oigan, hay un señor, hay un señor que va de negro. ¿Cómo? Aquí afuera. Un señor, un señor. Así nos quedaron, hermanito. Y si va de blanco, ¿cuál es el problema? Oigan, es que es un señor extraño. Yo creo que por fin papá encontró el amor. No, ese sí se ve malo, sí se ve malo ese. Ella se ve... No, no, no. Ella va a ser nuestra madre. Se ve que tiene intenciones oscuras. No, no, no. Nuestra antedio madre nos abandonó. Y solo nos queda su retrato aquí al lado. ¿Esa era tu mamá, loco John? Esa era nuestra mamá, pedazo de imbécil. Era mamá. Ey, 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 ey. ¿Qué se pasa? Es que ella no era. Sigue bella como el día que se fue. Era esta, miren, miren. Era esta. Esta era nuestra mamá, miren. A dormir, muchachos, a dormir. Era esta mamá, mamá era esta, mamá era esta. No, no, no. ¿Nuestra mamá era la Mona Lisa? Sí, no era la otra. Ah, yo creo que era esta. Él lo recuerda así, ¿eh? Ajá. ¿A poco sí? Lo recuerdo así. No. Vamos a ver. Chicos, chicos. Con razón, saliste idéntico. Tenemos su sonrisa, tenemos su sonrisa. Ah, pues tú saliste idéntico a tu mamá, ¿eh? Sí se nota. Ella es la tía Petunia. La pendeja nos odiaba. ¿Cómo la odio, la vieja desgraciada? Ey, ey, ey. Oye, tenemos que ir a dormir, hermanos. Vamos a dormir. Tú no eres mi hermano. Apaguen las luces, apaguen las luces. Apaguemos las luces, chicos. Si no, papá se enoja. Si no, apagamos las luces porque le sale muy caro el recibo de luz. Así es, así es, así es. Adiós, papá. ¡Ay, ay! Tengo miedo, tengo miedo. Se divierte el día de hoy. Adiós, papá. Buenas noches. Ah, no sé. Entren, entren. No me cierren la puerta, que yo también duermo con ustedes. A ver. Prenda, prenda el aire acondicionado. Ahí voy, ahí voy. Oye, ¿por qué está esta cara aquí? Puta madre, güey. Que prendamos la tele ahora. Ah, es para asustar. Es para asustar a alguien. Qué ratas. No, creo que lo hagan, ¿verdad? Ah, hay que prender la TV, ¿verdad? Sí, ya la prendí, ya la prendí. Ahora veamos las noticias. A mí me dan miedo las noticias de noche. ¿Por qué? Porque salen cosas feas. Chicos, no hay que morir porque hay que repetir todo otra vez, ya que pereza. Sí, sí, es verdad. Está diciendo que hay un juego muy malo aquí. ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! Debemos, ¿no ves que nuestros papás? ¡Se están muriendo de hambre! ¡No podemos gastar dinero en luz! ¡Ay, hermanito! Vamos a fundir el foco, niño estúpido. ¿Qué pasa, hermano? ¡Ey! ¿Qué te pasa con el hermano menor? Yo soy el mayor. Por eso, güey. No le puedes decir así. Yo ordeno. Todo lo que yo diga lo tienen que hacer. ¡Sorin, chúpamela! Ok, vamos a ver si papá sigue con su amante. Chicos, vamos a ver si papá sigue con su amante. Vaya casa. Oh, por Dios. ¿Qué está haciendo? Se cambió de ropa. Tenemos que checar la computadora, muchachos. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Rápido, 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 rápido. No sabía que éramos bolleristas. ¿Por qué me cierra la puerta? Ya estoy checando las cámaras. Ajá. ¿Y qué ves? ¿Todo bien? ¿Y qué dice? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cero Jo! ¡Cero Jo! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de las cámaras? ¡Dormido, dormido, dormido! ¡Dormido, dormido! ¿Cómo salgo de las... ¡Dormido, dormido! ¡Dormido, dormido! ¡Dormido, dormido! ¡Dormido, dormido! ¡Dormido! ¡Ya vi, ya vi! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo, papá! ¡No había visto, man! ¡No había visto que hizo! ¡Decía Exit, mierda! Sari, decía Exit, decía Exit, Sari. ¡Ay, mi Sari! La troleé, la troleé, la troleé. Ok, ese es el trailer. La troleé. ¡Reviarme, reviarme! ¡Andale, estamos a revivir! Pero si está rojo grande, chate, seguro que no decirme. Ok, coachy, safety and walking, ok. Hay que estar pendiente de todas nuestras estadísticas. Chico, tengo miopia. Ok, excelente. Tengo miopia, por eso no... Yo estoy muy bien por ahora, eh. Hay que prender la luz, ¿no? De chilo un rato. Mira, aquí está Suari. Creo que no, porque el... El generador. Chico, arriba, van a ser hermanito. Ah, es verdad, ¿no? Tú no eres mi hermano. Tengo sed, voy a tomar agua. ¡Locochón! Respiración de boca a boca, rápido. Mierda, yo no agarré agua. Vale, vamos. ¡Chicos! ¡Ay! Escúchenme, escúchenme. ¡Oye! ¡Cota el lip! ¡Cota el lip! ¡Tiene la puerta, pedazo de idiota! Ahí está. Dejan la puerta abierta, no, güey. Se van a morir. Se van a morir. No, no pasa nada. ¡Oy! ¡Oy! ¡Hola, papá! Pinche Kino nos cerró la puerta a la cara. ¿Qué está ahí? Papá es un tonto. ¡Ja! ¡Pero qué es un tonto! Es una bromita de hermano menor. Me estoy revelando a mi papá. ¿O qué? ¡Otra vez! ¡A la mierda! ¡En la Kino! ¡En la Kino! ¡Me estoy muriendo de sed! ¡Me estoy muriendo de sed! Ahorita, ahorita. Vamos por la abuelita. ¡Me estoy muriendo de sed! ¡Papá, vete! ¡Ya, mierda! Deja de gritar, niño. ¡Empiece! Ok, vámonos. ¡Agua, agua, agua! ¡No prende la luz! ¡Ah, aquí hay agua! ¡Aquí hay agua! ¡Aquí hay agua! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Yo me traje mis... ¡Yo me fui hasta abajo por agua! ¡Al Linke, vea las cámaras! ¡Linke, vea las cámaras! ¡Yo, yo, 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 yo. Ok, vale. ¡Listo! ¡Ya agarré agua! Yo veo cámaras, chicos. ¡Yo veo cámaras! ¡Me voy a agarrar! ¡Recuerden la cara! ¡Me voy a agarrar! ¡Locochón, locochón! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¿Por qué? ¿Quieres que te avise que papá... ¡Cuidado, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡Cállate, mierda! ¡No, yo estoy viendo a papá! ¡Está borracho! ¡Huele a alcohol y a tabaco! Tenemos que bajar a comer, güey. ¿Cómo lo detesto? ¡Puta madre! ¡Voy a comer! ¡Corre, corre, corre! ¡Nadie va a cober! ¡Nadie va a cober! ¿Por qué me cierran la puerta? ¿Por qué me cierran la puerta? ¡Yo no cerré! ¡Yo no cerré! ¡No, papá! ¡Yo no soy mamá, papá! ¡No, papá! ¡No, por favor! Tranquilo, no nos estás haciendo nada. ¡A la bestia, es horrible! No pasa nada, chicos. ¿A ustedes le prenden la luz en la cara? ¿No pasa nada? ¡Cállate, cállate! ¡Papá está despierto! Sí, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, la verdad. Oye, tengo mucha ambe, hermanos. ¡Papá está despierto! ¡Oigan, tengo sed! ¡Vamos, por agua! Aquí, recuerden, agáchense, agáchense. ¡Oh, mierda! Ok. Estoy todo tirado, estoy todo tieso. ¡Got! ¡Got, no! Necesito... ¿Qué es Dears? Energía, necesitamos, ¿no? Silencio. ¿Qué es lo primero, qué es lo primero? ¡No hagan ruido, no hagan ruido! ¡Que te agaches, mierda! ¡Me estoy muriendo! ¡Cuidado, el oxígeno, el oxígeno! Voy a cocinar. ¿Eh? ¿Pero estoy tomando un montón de agua? Voy a cocinar, chicos, voy a cocinar. ¿Por qué me morí? ¡No, güey! ¡Se está comiendo! ¡Se murió Stylos! ¡Se murió Stylos y locochón también se va a morir, man! ¡Ay, locochón! ¡Ay, locochón! ¡Corre, locochón! ¡Corre, locochón! ¡Corre, locochón! ¡Le hice mal el desleo! ¡Papá, papá! ¡Le hice mal el desleo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Papá, corre, corre! ¡Papá, papá! ¡Le hice el bail troleo! ¡Guau! ¡Se lo papió! ¿Arcelín, cómo anda aquí anda? ¿Fresmejó muy bien y tú? ¡Amigo! ¡Vamos, hermanos! ¡Espuede! ¡Quiero llorar! ¿Lo sentí tan real? ¡No, no! ¡Fle! ¡Regresaron los flashbacks! ¿Flepe, de qué? ¡Vale! ¡Vamos a cocinar! ¡Debemos cocinar! ¡Esperen! ¡Necesito agua y hay que cocinarse! ¡Tomen agua, sí! ¡Puta madre! Yo le había dado a la... Es que hubo un cabrón que se comió todos los pinches fideos, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡El generador, el generador! ¡Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago! Ok, ok. 0 de 100, se amó... ¡Vale! ¡Papá, déjalo, capaz se muere el papá! ¡Voy a cocinar, voy a cocinar, voy a cocinar! ¡Ay, ay, que se agachen, por favor! Vale, vale, perfecto. Perfecto. Cuidado, ey, pisaron a un muerto, pisaron a un muerto. ¡Ay, no me importa, no me importa! Ponga la mesa y luego ya... Oigan, ¿no escuchará... ¿No escuchará que estamos cocinando? Está borracho, está borracho. No creo, no creo que escuche. Dale una cerveza al refrigerador y se va a calmar. Espérenme, tendría que... Sigue cocinando, loco, voy a revisar si está bien. Sigue cocinando, sigue cocinando. Póngale el partido, hermanos. Sí, mierda. Está bien. Ponle el partido. Loco, loco, ahí viene, papá. Está borracho, regresivo. Se pita aquí, ¿no? No puedo creer. Me voy, me voy a casa, me voy a casa con mamá. Iré con mamá, iré con mamá, iré con mamá, iré con mamá, iré con mamá. Ah, ah, ah. Amis adivinos. El loco ya está aguantando, ¿no? Dale, loco. Tienes comida, tienes agua y tienes todo. Lo haces, ¿eh? Debo sobrevivir hasta las 6, ¿no? Vale. Sí, vas 3. Pues está bien. Lo haré. Me comportaré. Mira el agua, mira tu hambre, mira el generador, todo. Eso, ¿no? Tú puedes ser, hermano. Confiamos en ti. Gracias, chicos. Ya tiene experiencia, loco. Es chistoso, ¿no? El generador deberías hacerlo de una vez, ¿eh? Sí. I'm back, bitches. No, corre. No, no, no. Hazle el baileo, baila el baileo. Baila el troleo. Baila el troleo, baila el troleo. ¡Curre, corre, corre ya! ¡Te persigue, Colochon! ¡Te persigue! ¡Córrele, corre, está atrás tuyo, está atrás tuyo! Oye, pero es que es... ¡Quítate el vaso de la mano! ¡Es sospechoso! Bueno, lo vio parado, lo vio parado. Dormía con el vaso retieso. O sea, sospechoso de aquí, güey. Me está viendo. El vaso retieso, man. Dormía con el agua en la mano. Papá, váyase a dormir. Un poco estúpido ese papá, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, me voy, me voy. Un poco estúpido ese papá, la verdad. Me voy a rellenar el generador, lo prometo. Dale, dale, nice. Rellénalo de una vez. ¿Cómo vas de comida, bien? Paso menos, iré a comer algo. Iré a preparar algo más, de hecho. Hermano, están nuestros cuerpos ahí. Sí, bueno, no importa. Tienes bastante comida en la mesa igual, ¿eh? Sí, 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 lo puedo hacer. Te lo debo comportarme. Quiero darme con un vaso azul tú, duerme. Es como un vaso agarrado en la... La hace, la hace, muchachos, la hace. ¿La hace? Comió. Ahí va, ahí va, ahí va. Córrele, 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 córrele. Gírate el vaso de la mano, gírate el vaso de la mano. Bien, 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 bien. Lo mismo. Vámonos, no me arrepiento. Es su cara, es su cara. Papá sádico, hermano, mata a sus hijos y no duermen. Es que creo que ese ya no es nuestro papá, hermano. Ah, puede ser, ¿eh? Sobrevive la noche, dale, loco. Hazlo por nosotros. Por los hermanos que no pudieron. Hasta las 6 a.m., ¿no? Por tus hermanitos, loquito, por tus hermanitos. Está bien, chicos, lo haré. Pero apúrale, córrele, para eso tienes patas. Se va a levantar, se va a levantar, loco. Se va a levantar. Dicen que no es nuestro papá, sino es el tío. Oye, ¿quién está comiendo con el micrófono? Creo que locochón. Está comiendo la vida real. Ok, son las 5 de la tarde. ¿Qué? De la tarde. De la tarde, ah, caray. Bien altera su percepción. Ok, aquí se va a parar. Tranquilo. Locochón, el generador. Ya, ya se la sabe, ya se la sabe. El generador ya valió, ya valió. ¿Lo viste? Sí, ahorita lo hago. Nada más que se levante un poco más mi papá. No, pero ¿cómo va? ¿En qué porcentaje? No, ya valió, locochón. Va en 50, ya se va. Te vas a morir, man. Uy, 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 uy. Uy, un poco enojado. Me he dormido rápido por el generador. 60, aguanta, 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 aguanta. Mierda. Quítate los fideos de la... Ya, ya, no, bien. Es que es así de esta mierda. No me comí, no me comí los fideos, loco. Debo bajar y comerlos. Debo bajar y comerlos ya. Los tienes en la mano, los tienes en la mano. No los puedo comer, no los puedo comer. No, pero no los puede comer, tiene que comerlos en la mesa. Ay, mi loco. Está morir, está morir. Está morir. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Corre, corre, corre. Ah, sí, corriendo, corriendo. Tú corre. Vale, Lore. Vámonos, gochón. No, quítatelo de la mano. Bien, bien. Vale, generador, generador. Generador, generador. Come otra vez, ¿no? Come otra vez. No, pero primero generador. Porque igual tienes que regresar patrolerlo. No, pero tienes los fideos en la mesa. Pero tienes que regresar patrolearlo igual. El generador, el generador, el generador. Dale, loco, no se va a despertar, tú confía. Corre, corre. ¿Ya no necesitas nada? Lo logré. Bien. Qué raro, ¿no? La cena menos sádica. Oye, papá, ¿y nuestros hermanos? Hola, chicos. Papá, papá, oiga. Vamos a comer y decirlo sin nada. Huele feo, papá. Lo cochón. What happened last night, dad? ¿Qué pasó la última noche? Y sale un furrote ahí, qué pedo. Su, me posees, my soul. But now I'm feeling a bit better. No, lo poseyeron. Alguien lo poseyó. Lo dice bien casual, como cosa de todos los días. Ya sé. No, ayer me poseyeron de chile. Oye, papá, una pregunta. ¿En serio, papá? ¿Podemos ir al parque, papá? Vamos al parque, papá. Yes, kiddo. Now, kiddo. Let's play before we eat. ¿Quieres jugar antes? Ah, vamos a orar. Este bien. Encomendamos la comida del día de hoy. Oh, shit. What? What? To be continued. Continuará. No way. Ah, es que tiene más capítulos. Tiene más capítulos. Oh. No way. Lo pasamos. No way. No way. De gente rara, hermano. Ok, nos mandó a hacer el público. Nos mandó a hacer el público, no. Y ahí sigue el chapter 2. Ahí sigue el chapter 2. A ver si son mejores que el chapter 1. Regrisa el link, regrisa el link. O sea, entre. A ver, es que tú tienes experiencia, entonces. Hace cualquiera, hace cualquiera. Chicos, quiero comer algo bastante saludable, pero no hay nada saludable. Cómeme, 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 cómeme. Comeré salchipa. Quiero que hay una salchipa. ¿Cómo? ¿Se unió? Ya se hambre, güey. Se hace hambre. Ya se hambre, hermano. Es fan. Es que es fan. Es fanático, es fanático de los sensuales. Porque te molestas con tus fans. Es fanático de los sensuales. A ver, ¿dónde está el capítulo 2? Pero la idea es, ¿el capítulo 2 ya salió o no? Ah, mira, dice, it's out. Ajá. Ajá. Vénganse, muchachos, vénganse. Capítulo 2, muchachos, vamos. Estoy con... What the fuck? ¿Por qué se murió un Master Droid? No lo sé. Hola, Yacer, Droid. Amigo, ¿por qué Yacer está acá? What the fuck. ¿Dónde mierda? Filtraste el link. Ay, muchachos, nadie va a entrar. Ah, reyóin. Ah, dicen que no es Yacer. Yacer está moderando el chat. Es un fan de Yacer. Hola, Yacer, se llama, man. Es fancito, es fan de él. Es fan de sus tweets. No, güey. No, deshidrán así. Ah, caray. ¿Dónde está esta luz? Ya voy, ya voy. En este. Espérense, espérense, espérense. No se metan. Espérense, mierda. Oh. El último de los últimos. Mira, hay uno final que es el cielo. No, what? No, güey. Miren, es el paraíso. Ya voy llegando, hermano, ya voy llegando. Yo soy el adoptado. ¿Cuál es this place? What? ¿Cómo se cambió el skin? Soy el adoptado, hermano. Hola. ¿Qué? ¿Coño? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Ah, ya ves, hermano. Claro que sí. Un saludito, Santiago. ¿Qué tal? Gracias por los bits. Me interesa, me interesa. A ver, a ver. ¿Nos puedes explicar cómo hiciste eso, mierdin? Es Levi. Ahí te les explico, hermano. Ahí te les explico. Es Levi. Es Levi. Es el real. Tome buena foto, güey. Soy el real. Es el real. Es el Levi real. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Es este. Ah, pero tienes que pagar bobos. Son 50. No son nada. No son nada. Si todos lo pagan, yo lo hago. No, hermano. Yo ya pago el mío. Ya pago el mío. ¿Qué cosa? ¿Puedes pagar bobos? 50 bobos para ponerte un skin. Pagar bobos para que se nos vea el skin. Dice el mierdo. Bueno. ¿Está ilus que sobresalga porque es el mayor? ¿Ah, sí? ¿Cuántos bobos? ¿Cuántos bobos? ¿Cuántos bobos? 50. 50 bits. 50 bits. ¿Dónde están? Ah, ya en el inicio, en el inicio. Yo no voy a pagar. Yo no voy a pagar. Lo vas a hacer, loco. Si tú lo haces, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo hago. ¿Qué sea eso? Alguien díganme un animal terrestre. Necesito terminar una presentación. Eh, un tigre. Eh, ya, ya. Eh, eh, eh. Verdad, verdad, verdad. Eh, ya, ya. Eh, eh, eh. Venidóname, pues. Soni, si te dan 50 bits, ¿se pone tu skin? Si me dan 50 bits... Ahí está, mira. Es este, es este. Es este. Chas, si a mí le dan 50 bits a Suari, se pone el skin. No, 100, porque vale 100. No, no, no. Hijo 50. Ah, pero es que vale 100. 100 y me la pongo, 100 y me la pongo. Eh, mírenme. Vale 50. Rayón, Rayón. No, no, vale 50. Vale 100, esto mía. Vale 50. No, es más. No, Rayón, mira. No, 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 no. Ah, ¿entro nuevo? Sí, sí, ahí dice Rayón. Ah. Ok, vale. No, me quedan 100 bits, chas. 100 bits y me pongo en el skin. El que puede, puede. Y el que no, critica. Si a mí me dan... Es que... Ajá. Que pena si no te dan nada, mejor. ¿Eh? ¿Cómo? Yo lo doy mi bolsillo, porque quiero mi comunidad. Muchas gracias, Gidmon, por los 100 bits. Ahí está, amigo, ahí está. Oh, lo mudo, ahí está. Qué grave. A ver, soy yo. Si me dan a mí 100 bits, yo... El yacer nada más me dio 5, pinche jodido. Ya, bueno, bueno. Déme mil bits, déme mil bits a mí, por favor. Démelo, démelo. ¿Qué está pasando, lima? Caralla, caralla. Ya lo compré, ¿ahora qué hago? Eh, salí entra. Ah, rejoin. Salí entra, sí, bueno. Ok, ok, ok. Ah, caíste en el capitalismo, zorro, reing. Todos caímos en el capitalismo. Ay, caí por su culpa, que lo sepan. Es que para no verlos feos. Gracias, Jinmon, por los 100 bits. ¿Tienes 100 más? Ey, 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 ey. Es que para mí es usuario. Ah, para mí sí, para mí sí. Ojalá, sí. Mándamelo, mándelo. Gracias, gracias por ese bit. Dámelo a mí, eso no doy luego. No, no, que me los dé a mí de una. Soy yo, soy yo, no, güey. No, 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 no. Soy yo. Listo, vámonos, vámonos, vámonos. Chicos, ¿está uno 100 más? Qué mierda. Muchas gracias a toda la gente que está viendo mi stream. Muchas gracias a toda la gente que no está viendo mi stream. Muchas gracias a la gente que... Muchas gracias, Pantufla, por el follow. De verdad, bro, muchas gracias. Déjenme decirle que cuando... ¿Qué me miras, mierda? Déjenme decirle que cuando... Muchas gracias por escribir en el chat. La verdad es que lo aprecio mucho. Qué humildo. Una foto dice Miel Kawaii. Una foto dice Miel Kawaii. Páganse para la foto, páganse para la foto. ¿Cómo se coló? La rarita de eso en el OTSK. Ey, 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 ey. Solo la foto con... Suarin, cierra o la yacer porque él no pagó para la foto. Es verdad, es verdad. Qué, ok, ok. Yo lo tapo, yo lo tapo, yo lo tapo. Bien, bien, bien. Así, bien. Así. ¡Vamos, corran, corran, corran! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Métense, métense. Solo antes los que tienen skin. ¿Cómo se llama Table Kids? ¿WTF nos insultó? Dijo, puta madre, gracias. Sí, seguimos jugando y... Este juego es realista. Mi papá tampoco tiene skin. Obviamente. Literalmente entramos todos los que. ¿Cómo? Nada más ayer no entramos. ¿Cómo? Oigan, pero este es el capítulo 2. ¿Sí, no? Te daría, pero no tengo con qué. ¿Cómo? ¡Gracias por el bit, Miguel Mirlon! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Vamos, vamos, muchachos. Nos te pega. ¿Ok? ¿Qué mete pie en la... ¡Oh, fuck! Amida, se puede de 5 este mapa. Dice, pero ahí luego en el... Cuando te metes, dice 4 nada más. Loco, la verdad es que te quiero mucho. Y la verdad, soy muy pobre. Y mis papás me pegan. ¿Podrías venir a Ecuador? ¿Cuatro de cinco? ¿What? No, no, no puedo ir a Ecuador, amigo. Lo siento. Creo que estaba esperando un quinto. Later than that evening. ¡Ah, hijo de chico! Capítulo 2, capítulo 2. Es donde empieza el... ¿Dónde termina el anterior? Vamos a cenar. Vamos a cenar. ¡Oh, eso sí! Pero ¿por qué te cocinas mis nubes? ¡Ah, hijo de chico! Ok. Oigan, hermanos. Ahora sí nos vemos muy diferentes. Ok. Voy a cocinar. Es que ya renacimos. Es que acuerda que nos morimos. Yo soy el hermano mayor. Ah, mira, esto ya es instantáneo. Mira. ¿Cómo es instantáneo? Son las 5 am otra vez. ¡Oh, es verdad! Se cocina de una. Es porque seguro esto es más complicado, hermano. Hay que comer. Dice, prepara. Ah, hay que darle al papá. Hay que darle al papá. Que se prepare solo ese huevón. Ahora uno de cuatro para nosotros. Ya crecimos, papá. Ya crecimos, eh. Ya estamos en la universidad, cabrón. Ahora, ¿qué nos vas a hacer? ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¿Quién lo quería golpear? ¿Qué mierda? Siéntate en la silla. Ok. Ok, vamos a orar. Gracias por estos anilamientos, papá. ¡Está diciendo que mierda, estás parado! ¡No me insultes! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no insultas? ¡Defiéndeme, defiéndeme! Muchachos, han pasado años desde la última vez que pasamos esa noche. ¿Qué ha sido de ustedes? Pues... Yo la verdad me casé, tuve un divorcio y mi hijo no quiere ver porque se hizo tiktoker. ¡No! ¡No! Es de los que dice... ¡Rocket! ¡Rose! ¡Exporto el fuego! ¡Exporto el fuego! ¡Exporto el fuego! Sí, es ella, es ella. ¡Oh, ok, ok! ¿Y tú, Aquino, qué ha sido de ti? No, pues yo tuve una vida complicada. Me hice furro un tiempo. De hecho, aún sigo con traumas, de hecho, como pueden ver. Pero todo bien, todo bien. Tuve una empresa millonaria quebró y ahorita estoy en la quiebra otra vez. Ah, claro, tuviste que regresar. ¿Y tú, Zorro? Yo, la verdad, que estudié medicina. Me gradué de Harvard y ahora estoy aquí con esos imbéciles. Síles es de humilde. Vaya, una persona de Harvard no insultaría a sus hermanos. No, que yo me volví humilde. Claro. ¿Y tú, Zorro? Ah, no, pues yo no terminé la prepa. No me he quedado yo otra vez. ¡No, güey! ¡Ese canon! Yo tuve que aguantar a mi papá. Tuve que cargarme todo. Ah, tú te quedaste viviendo acá. Sí, yo ya me quedé con él. ¿Y qué se siente con ella de ese viejo miserable? Pues, le tengo que limpiar el culo todos los días. ¡Ah, caray! Y muchas gracias a Rilio, la verdad. Bueno, comemos, hermanos, por favor. Ya, ya comí yo, ya comí. No, no, no. Yo no voy a comer esa comida preparada por usted, la verdad. Comida de pobre, vaya. Comida de pobre. Sí, bueno, yo no pongo... Oye, pero cocínele al papá, ¿no? Ahora sí. Ya, ya, ya. Escucha lo que el papá tiene que decir. A ver, papá. ¿Qué vas a decirnos? Ay, ese papá, de verdad. Otra vez es la misma mierda. Otra vez es el amante, man. Oye, venga, venga. Oye, what the fuck? ¡Mierda! ¿Quién es ese? Es... Trae una guadaña, ¿qué coño? El creepy guy again. ¿Qué? No, no, no. ¿Es ese creepy guy again? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José, súmase. ¿Ya se volvió malo tan rápido? No me puedes... En el sótano, en el sótano, en el bígden, en el bígden. ¡Páquen, páquen, páquen! Chicos, me quedé en la cocina con él. No, ven, ven, ven aquí, ven aquí, aquí no. ¡Trolealo, trolealo, trolealo! ¡Mierda, ayúdenme! ¿Dónde es mierda? ¡Ven, papá de mierda, ven, estúpido! ¡Chicos, ven! ¡Córrele! Estoy jugando con él, es un ratazo. Me escondí, me escondí. ¡Ahí está, ya, 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 ya! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Corre, mierda! ¡Eres un niño llorón! ¡Apúrale! ¿Dónde está el hermano? ¡Ay, solo tienes que hacerle así, mira, imbécil, mira! ¿Ya ves? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abajo! ¡Chicos, métase conmigo! ¡Aquí papá no me logra pegar! ¡Chicos! ¿Acá? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Escúdense! ¡Aquí papá no nos va a pegar, chico! Ok, 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 ok. ¡Papá es muy malo! No, hermano, como cuando te daban las notas. Igualito. Ya que se vaya, ¿no? Bueno, no se va. Alguien falta esconderse, creo. A ver. No sé. A ver, con permiso, zorrarrín. ¿Esto no es poder esconderse? A ver, aquí hay que salir. Chao, Izzy, descansa. Nos vemos mañana. Yo estoy con él afuera. Yo no voy a salir, yo no voy a salir. Yo no voy a salir. Ese hombre, ese hombre no me va a tocar de nuevo. Ok. Literalmente está ahí viéndonos de su espalda. Literalmente está acá afuera, sí. Puta madre, güey. ¿Dónde te escondiste tú aquí? ¿Qué hacemos entonces? En un armario, en un armario. Creo que aquí no es lugar para esconderse, ¿no? Sí, güey, creo que no. Dale, Stylous, sal, sal, sal. Tienen que meterse en un closet algo. ¿Dónde está? Sale, Stylous, corre, corre, corre. Donde está el pobo, a la izquierda. Ahí estoy. Por la izquierda, por la izquierda, Stylous, dale. ¿Qué hago? Ok, dale, dale, Stylous, dale tú. Chad, ¿qué hago? Dale, ¿cuál por la voz? Chad, dígame, ¿qué hago? No te decís yo, tío, güey. ¡Escondime, escondime, escondime, escondime! Se escondió, se escondió, Stylous, se escondió. Mierda, a ver, tú, bien, loco, chón. Dale, 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 siguen, siguen, siguen. No tenemos que esconderlos aquí, hermano, tenemos que ir a otro lado. Hola, ¿qué anda, Gots? ¿Qué tal? Hola, Chad, ¿qué anda, Capicuy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué te vas a decir, hermano? Ahí está. ¡No! Chicos, escóndanse rápido. No, aquí, tremendo y medio. Lo mato bien rápido. Es que, ¿para qué me dices que me esconda? Es que no, tenemos que movernos, pero... Es que si no, está buggeado. Se fue por Swarling, dale, Stylous, Stylous. ¡Ay, ¿por qué me...? What? Oh, Dios. Ya está. Dijí, no, checking what's inside the locker. Amigo, qué turbio, ¿me morí encerrado? Bueno, ya reinicen, reinicen, porque no entendimos. Dicen que va a revisar los lockers, dicen que va a revisar los lockers. No me juegas. ¡Correle! Es que mira, ya... Me morí en el locker. La roda está ahí. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te metiste ahí? ¿Qué dicen? Mira, ya entendí. Hay lugares donde tienes que picar a la E para esconderte. No, no te escondite, ya sé. Sí, ya entendí, ya entendí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo ganó, te lo ganó. ¡Ah, qué puta, qué puta, qué puta, qué puta! Se los está troleando, se los está troleando. ¡Ya estoy grande, ya estoy grande, ya estoy grande, me puedes pegar! ¡Peleale! Ahí no se puede, Stylos. ¿Cómo que no? ¿Qué mierda quiere? Ya ve, no se puede. Pero tenemos que esconderlos, nos escondemos y qué más. Pero tenemos que esconderlos en un cierto lugar, creo. Debería irse, ¿no? Si nos escondemos, todo debería irse. No, mira, ya, ya se murió Stylos. Vamos a ver si contigo ya pasa. Cuando revisen, escapar, ok. Ok, tienen que irse arriba, chicos. ¿Qué? Deben ir arriba, aquí no. Suban, suban, suban. Es que dice in basement. No, no se puede ya. No, aquí no está aterrado. ¡Caguelo está aterrado! No, sí se podía abrir. Al final se pudo como abrir, guau. Pero él, él, él se podía abrir. Ajá. Lo mató, carajo, mató el hermano mayor. ¿Quién falta? Bueno, ya morimos todos. Pero está raro. Reinicen, reinicen. ¿Qué hay que hacer? No entiendo. No tengo idea. Ya no me permite usar mi skin. Gacé 50 bobos por tonto. No, si no. Ni cagando. ¿No, de verdad? ¿De verdad solo es una vez? No, ni de pedo, ni de pedo, ni de pedo. No, 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 es cierto. Aquí está. No, sí está, amo. Sí está, sí está. Sí está. Es una broma. Ay, qué susto me metiste, mierdín. Qué chistoso ir, locochón. Eres bien cagado, locochón. Debería ser. Ay, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada. Vámonos, yo la crearé. Mírame, mírame. ¿Te gustó lo que ves? ¿Te gustó lo que ves? Ah, sí, soy yo. Soy yo. Me gustan mis orejas. Ay, qué rico estás. Vamos, hermano, vamos. Hay que hacerlo bien ya ahora aquí. Ok, amigues. Ok, amigues. Ok, amigues. Ok, amigues. Ok, mutis. Esta es la historia. Vamos, mutis. Chupa, chupa, chupa. Ok, amigues. Ok, amigues. Esta es la historia de cinco amigos en busca... Eran cuatro. De redención. Somos cuatro. Su papá era alguien... Ok, vamos. Su papá era alguien muy malo. Oh, no, 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 no. Y ellos... ¡Corran! Mejora este, ¿no? Que tiene 15 segundos ya. Vamos, pues. Ok, voy a morar más. Estoy. 10 segundos. La aventura arranca en 10. Sorrarrín. 9. ¡Corre, locochón! 6. 8. Estoy adentro. 4. Sientanse, sientanse. 3, 2, 1... ¡No me quiero sentar! ¡Vamos, cara! ¿Qué onda, Firulais? ¿Cómo estás? Anda, Alex. ¿Locochón de escuido sex shop? Hola, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias por lo que me siento bien. ¿Locochón de escuido se le ve la oruga? ¡Caray! ¿Se le ve la oruga así o qué bien? ¿Verdad, locochón de escuido? ¿El real se le ve la oruga, no, güey? ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Con la verdad, es cierto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No le insultes! Podrá ser malo, pero no le insultes. ¿Por qué tengo miopia? Sí, yo también. ¿Por qué tengo miopia? ¿Por qué tengo miopia? ¡Chico, no veo! Yo estoy bien, yo estoy bien. ¡Qué mal, de todo lo malo! ¡Ya se buggeó el juego de mí! ¡Ya se buggeó el juego de mí! ¡Ya se buggeó! ¿Por qué habla una señora ahora? Es que alguien está hablando, ¿no? Es que alguien está hablando, ¿no? ¿Qué coño? ¿Antes no era eso? ¿Quién la filtró? ¿Qué está pasando? ¿Cómo de quién la filtró, hermano? Chicos, no me siento bien. No me siento bien. Es que entramos a otro diferente, ¿no? No, entramos... Bueno, entramos al mismo, pues. Ah, yo sí que hay que comer, hay que comer. Si no, la cordura se va a la mierda. Ok. Ok, coman, yo comí. Dos, tres. Ya comí. Come, papá imbécil, come. Y papá, ¿por qué no comió? Ya ha comido el... Oye, listo, listo, listo. Escúchale lo que papá va a decir. Papá, hay un hombre muy malo afuera. No vayas, por favor, papá. Recuerde que se va a poner malo, recuerde que se va a poner malo, ¿eh? Oigan, pero creo que hemos entrado un modo más difícil. Es difícil, ¿eh? Es lo que les dije. No creo. Simplemente está buggeado y ya. No, 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 porque nos da mi a pie y las voces también. Güey, no, A, that's not me. Vamos, recuerden, vamos, vamos yendo a Stotron, vamos yendo a Stotron. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ah, caray, ¿cómo entraste? Vámonos, 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 vámonos. Dicen que ese es el modo difícil. Entramos en el modo difícil Ya ven, yo me escondo Yo me escondo ¿Dónde nos tenemos que esconder? Busca un lugar que dice hide Ya, ya, ya Amigo, WTF Se escucha raro Mierda, tengo miopía Aprovechen que en el juego tienen papá Dice Mierda, vino hasta acá por mí El papá está haciendo mewing Dicen que hay que apagar la luz Ah Tendría sentido Dale, Stylos, vas, vas, Stylos Dale, Stylos Dale, Stylos Dale, Stylos, voy a apagar la luz Tengo aquí el papá al lado Lo están enfrente, me están targeteando No puedo salir Alguien más lo puede ser No me voy a morir Yo me están targeteando, a mí también Los tengo afuera A mí me está viendo, a mí me está viendo Saltó aquí, no, saltó ¡Ay! Me mató No, me mató Me mató No, ahora está checando dentro de los loques Me va a matar, me va a matar Me va a matar Me mató dentro del casillero ¿Qué mierda? Es que llega un punto que mata dentro del casillero Y si se trata así la noche Es nomás de estarnos escondiendo de varios lugares y ya ¿Quién sabe, no? ¡Ah! ¡No! Vamos al modo normal Vamos al modo normal Hay que buscar tutorial ¿Qué mierda? No puede ser tan difícil Vamos, otra vez a Lin y al modo normal Modo normal, modo normal Chat, ¿nos dan consejos de esta noche? Ustedes que saben más Hay que buscar una llave Esta noche... Esta noche, joda Uno tiene que targetearlo y el resto que se esconda El futuro, lo he visto 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 Amigo, qué raro Por favor, por favor Arregle eso ¿Salieron? 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 Sí A vos estás YouTube Hay una llave, dicen Hay una llave Me gustó la noche Busca una llave y apague la luz del sótano Tutorial Dice Apaga Las luces y conserva la electricidad ¿Veis? ¿Veis? Ok, vale Ok, tenemos que agarrar objetos y ponernos en la puerta para bloquear el paso del papá También tenemos que explorar la base y encontrar como dibujos, cosas raras Es el cielo Es el cielo Es el cielo Y una vez que encontremos todos los clubes Tenemos que ponerlos en el... Vamos al cielo aquí, no vamos al cielo O sea, tenemos que checar el libro Todo lo entiendo, la verdad Qué raro Y tenemos que hacer una pinche poción, amigos Si fuéramos brujas Sí, de hecho, cuando está el papá ahí, vi que decía algo de una poción Después, con esa poción, se la lanzamos al papá Para que se dé cuenta que puede ser un pelotudo Ah, ok Y... Hay que hacer una poción y curarlo, ok Ok, ok, ok Y después lo típico que estamos haciendo Hay que curar al estúpido Hay que curar al aldeano, ok No se sabe curar el sol, la imbécil Esconderse y explorar Buscar pistas para hacer una poción y curar al papá Ok Está bien, hermanito Haré lo que tú digas Suari, no puedes buscar a mi papá también Porque entonces... Suari, ¿cuál estás? Suari, ¿cuál estás? Suari, ¿cuál estás? Suari, ¿cuál estás? Ya llegué Miopías Fuego Llanto Sucutucutucu Y... Tiki-diki-don Tiki-diki-diki-don Tiki-diki-diki-don Tiki-diki-diki-diki-don Tiki-diki-diki-diki-diki-don Comenzó para mí ¡Oh! ¡Hala, no! ¿Cómo me empujaron así? ¿Cómo me empujaron así? ¿Cómo me empujaron así? ¡A la cuenta de tres, chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Tiki-diki-diki-tiki-diki-diki-dki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-diki-a ¡Locochon! ¡Locochon! Locochon Locochon, locochon, locochon Perdón, empiezo para mí Muy bien, entraste, muy bien Bueno, chicos, hay que discutir... El futuro del país ¡A la mierda! Se me cayó la switch Oye, ¿se le cayó? La switch, a la mierda A la, madre Si quieren suika game BLE ready ¡Ey! 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 Recuerden que el papá es en verga. Así, en rapido. Ajá. Como todos, ¿no? Como todos los padres que son. Así es. ¡Carajo! Se me cayó la switch. ¿Ustedes creían que se iba funcionando? No. Sigue funcionando. Sí, sí. Aguanta, aguanta la switch. ¡Ey! ¡Se metió uno a cinco! No, no sin pensarle. ¡Suscríbete! 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 Me voy a dormir. Adiós. No, no te vayas. Ok, cocina, hermanos. Hay que apagar todas las luces, ¿no? Time to cook. Cook, cook. Es cierto, aprovechen a apagar todas las luces. Vale. Te voy a aprovechar a cocinar de chill. Va. Cocina, cocina. Ya me la tosté, ya me la tosté. Haz algo bien, haz algo bien. Toma tu comida, cerdo de mierda. Ahí está. Wow, 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 wow. No lo voy a decir a nuestro papá, what the fuck. Recuerden que nuestro padre también, eh. Pues el mío me pega porque soy el favorito. A mí me pega porque me ama. Ah, ¿sí? Así ya. Este es para ti, nuestro padre idiota. Coman, 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 coman. Amigo, pero tenemos que comer al mismo tiempo. Dejen de comer individual. No, no, no. Ya, ahora escucha al papá. Dime, papá, dímelo. Yo soy tu favorito, dímelo. Dejen comida, dímelo. Dejen comida. No te baste con abandonar a mi madre que está acá. Vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Uy! Ok, apajen las luces y corran, corran. ¡It's time to go! ¡Mierda, escucho las voces otra vez! Me tiene harto la señora esa de YouTube o no sé qué chotas. Arriba está cerrado, güey. ¡Bajen, bajen! Sí, tenemos que bajar, tenemos que bajar. No se puede aún. Necesitamos la llave, ok. Ok, listo, 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 listo. Ok, ¡Luces, luces, luces, luces! ¡Una poción, take the potion! Necesitas un ingrediente más, LOL. Escóndense, 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 escóndense. Exploren, el mapa es enorme. El mapa es enorme, muchachos, es un laberinto. Oh, shit. Find a place to hide in basement. Ok, estoy escondido. Me mató. ¿En qué momento? Play, saca de mi bug. Aquí es, aquí es. No me jodas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Corre! ¡No me jodas! ¡Uy! Me salvé. ¡Mierda! ¿Vale? ¡Mierda! ¿Qué? ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Se cayó! ¡Se cayó el estúpido! ¡No! Hermano, estaba justo afuera. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Está muy insano! ¿Locochón? Estaba justo afuera, man. ¡No me ve! ¡No me ve! Muchachos. Recuerden, nos pega para educarnos. Te mató dormido, locochón. Nada más queda master droid. ¡Eh! Yo quedo yo. Esta imagen, chat. Vean esto. Chat, ¡está raro! 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 ¡Papá es un tonto. ¡Mira, estúpido! ¡Mira! Dropblocks. ¡Siempre lo bien, papa! ¡Siempre lo bien! ¡Siempre lo bien! ¡Mira, el Sylon lo baitea! Es que es fácil baitearlo. Sí, es fácil baitearlo. Ah, pues no sabíamos. No, pues ahora ya lo sabes. ¿Qué número de T.L.T. no te perdoe? ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Está mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! No way. ¡Es mamá! chicos cuando creen que salga gta 7 y fácil en 2030 y leo hay que tal si lo que te pasa es buf la mierda papá estúpido realmente te dan una llave que sea la llave de tu casa para que se hagan explorar el mundo ese es el gta 7 o aquí está para la receta ahí están los ingredientes y ahí tenemos que ser la posición de acá pero como hacemos la posición todo el rato es decir que alguien lo va a tener como yo así como yo lo estoy haciendo claro si uno que lo traje c a los que dijeron que no lo tarjeté claro hay que hacer una última y que está el uso lo tarjeta y exploramos si pues ya vamos a hacer una última y así nos hemos logrado tranquilo ay te estresa roblox chiquito te estresa papá algo así tremendo mierda a menos es una experiencia hermano recuerda que nos pega para educarnos si nos pega es porque nos quiere que nos quiere mucho solo quiere lo mejor para nosotros aire mierda no le digan siempre hermano tú eres un simple estúpido eso es lo que te diría tu hermano la verdad si hermano pues tu papá es un estúpido oh 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 pues el mismo pues tu mamá tenía OnlyFans tómalo oh 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 si pues tu mamá hizo collab con la mía tu mamá era un NPC de TikTok tu mamá hizo collab con la mía que mierda papeado 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 acepto mi papá se lo papeado no güey se lo papeado eh se lo papeado ok papeadí papeadón venga muchachos con todo con todo que no se lo pase y hacer la de poner el título del mapa bien escrito te lo sabes o no oooooooo ooooooo ooo ya sé lo que te ando diciendo el que más sabe inglés oh por dios eh buen doblaje ay Dios me hable todo se ruso tu mamá veía los huevos por qué hay que hacer esto rápido tu mamá veía los hueones si tu mamá chipeaba a Duxi y a Kino ee 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 tu mamá era novelera tomalo no Tu mamá escribió a Wattpats. No. Tu mamá esperaba que reían huevones. No, no. Deben decir. Cállate la boca, bozos de la cabeza. No quiero matar a nadie. Coman al mismo tiempo. Ya comí. Tu mamá da su alincita. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Ya, ya, ya. Sale, sale. Que el papá lo va a pasar de comer. Háganse más comida. Háganse más comida extra. Ay, ¿para qué? Si nos vamos a matar. Pero dejen de comer. Espérenme que padre. Coma mía. Ah, no. Coman ustedes. Coman, coman. Sí, sí. Coman. ¿Qué? ¿Por qué está en el cielo de cuadro? Ponganlo en la mesa. Ponganlo en la mesa. Ponganlo en la mesa y siéntense. Ponganlo en la mesa, ratitas. Ya, ya, ya. Listo, ya. Pero espérate que yo falto comer. No está cocinada tu huevada. Cocínalo. No lo hables así, cabrón, ¿eh? Chicos, dejen de comer al mismo tiempo. Es que son imbéciles. Ah, es que no tenemos que dejar comida. No tenemos que dejar comida en la mesa. Una, dos, tres. Ya me comí todo, me comí todo. Escucha lo que papá quiere decir. Te voy a decir este huevón. A ver, háblame. Papá. A ver, dime, dime, dímelo, dímelo, pues, imbécil. Dímelo, ¿ah? Alguien está tocando, alguien está tocando. Vámonos, hermanos, recuerda al basement. Papá. Yo lo distraigo, yo lo distraigo. Ok. Tampoco tengo papá. Felicidades. No. Es porque me lo felicito. Mierda, quería empatizar contigo, güey. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Un locker todo día que se vaya cuando duerma y pongo una llave y un libro. Dicen que está bugueado, loco, porque si tiene que quedar dormido. No creo, no creo. Dale, Stylos, báetealo, báetealo, báetealo. Yo lo báeteo, yo lo báeteo. Escóndese, escóndese, escóndese. Apaguen luces, apaguen luces. Espa, escóndese, escóndese. Mira, aquí hay para dormir, aquí hay para dormir. Ahí te mata, ahí te mata igual, ¿eh? Sí. Estoy escondido, estoy escondido, estoy escondido. Pero no te escondas, explora. Ok, yo lo báeteo, yo lo báeteo. Mais, arroín te lo trae. Agarré, agarré una llave, agarré una llave, agarré una llave. Avisen, va por ti, va por ti. Ah, mira, lo estamos bugueando, lo estamos bugueando. Vévene. Está bugueadín, está bugueadín. Agarré una llave, chicos. Encontré un huevo, encontré un huevo. ¿Qué, qué, qué? Yo, aquí el cabo, ¿qué tal vibrio? ¡Ay! Está bugueadín, está bugueadín, está bugueadín. ¡Tabú, tabú! ¿Te mató? ¿Me mató? Chicos, yo tengo una llave. ¿Dentro de un locker te mató? Me mató, estaba caminando y me mató. Ah, ¿no tenés ambas o algo? Aquí no, aquí no, aquí no, de frente, de frente, de frente. Está atrás tuyo, seguro. Aquí tengo el papá, literal. No, atrás tuyo, atrás tuyo. Mierda, 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 mierda. Ahí, de frente, de frente, todo de frente. Estoy buscando cosas. Ahí hay una puerta, ahí hay una puerta. Ah, sí, yo también me morí ahí, yo también me morí ahí, es una trampa. Por acá no hay nada, muchachos, yo solo encontré un huevo. Yo encontré una llave, pero no sé dónde ponerla. Yo lo baiteo para que tú vayas por la llave, Soren. No, que ya la tengo, ya tengo la llave. Más bien, no sé dónde está la puerta. Ven, mierda, ven, mierda, ven, ven acá, ven acá, estoy acá. Ven, mira, estúpido, estúpido, lo estamos baiteando, hermano. Lo estamos confundiendo, cuidado, Soren, cuidado. Es el de la puerta del inicio, dicen. ¿Cuál? Creo que tengo que ir a las escaleras, chicos, eh. Va, 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 ahí te lo extraigo. Si llegas, si llegas. Stylos, llévalo a la biblioteca, rápido. Ok, va, va, va. A ver, acá, voy muy rápido, mi carnal. Que no te sigues, está bugueado. A ver, aquí no, que vaya contigo. Ahí va. Aquí no, mételo o algo. No viene, no viene. Pero, Soren, ya pasaste, ¿no? No, no, no. No puedo pasar, no puedo pasar, hermano. Métete al casillero, métete al casillero. ¡Ay! Me mató, no me tomas. ¿Y la llave? Está en la biblioteca. Viene por mí, viene por mí, viene por mí ya. Voy a ver si busco la llave, ¿va? Dale, ahí, ahí están, ahí, ahí. Ya la tengo, grabé a basement key. Ahora, ¿qué hago con esta? Dale, ve a la puerta, yo estoy con él, yo estoy con él. Ve a las escaleras, normal, a ver si por ahí ya salgo. Va. Adiós, estúpido. Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Listo, ya la abrí, ya la abrí. Ya, nice, abrí la puerta, abrí la puerta. ¿Ahora qué? No sé. Ahora, qué bueno. A ver, trata de subir. Necesito que vengas por mí. A ver, qué le pongo, donas, qué hago. A ver, déjame ver qué pasa. Sube, sube, ¿no? No se puede subir. Voy a tomar un poquito de agua. Que venga. Es, hermano, está re bugueado. Sí, a ver si. Bueno, ya está abierto el sótano, hermano. A ver. ¡Córrele! Ok, lo tengo, lo tengo. Pues no hay nada arriba, güey. A lo mejor encontramos algún recetario. ¿Está cerrado y ya lo abrí? Ah, bueno, arriba el segundo piso no se puede. Al esconderse en los casilleros, ¿qué dice? Pero repitan, chat, no puedo, no alcanzo su mensaje. Que en los casilleros te puede atrapar. Muerto, estoy estúpido. Tienen que esconderse en los casilleros para que se vaya y continúe el juego, dice. Ah, a ver. Ya, Stylos escondió, escóndete tú. ¿Te escondiste en un casillero, Stylos? Sí. Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Ven, mierdin, ven, mierdin. Escóndete un casillero, en la biblioteca hay un casillero. ¿Y este cum? Lo dejé yo, perdón. Dale aquí, no escóndete en un casillero. ¡Voy, voy! Corre, 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 yo te guío a la derecha. A la derecha. Acá hay uno también, ya está. ¿Tú también estás ahí, Luz? Sí, ya estoy, ya estoy dentro de uno. Y ahora no pasa nada. Me va a matar, me mató. ¿Neta? No, no, no. Ahora está checando. Está abullado, está abullado. Nah. No, mi cuerpo todo tieso. Dicen que es al inicio, antes de que busquen los casilleros, debemos escondernos. Nah, man. ¿Le creemos? ¿Le creemos? ¿Es estúpido? Yo creo que se le va a la mierda. Alchemy Book. Un libro de alquimia. Sí, creo que ya fue. Cena. Está. Sí, es que qué mierda que se haya bogeado así. Sí, está bogeado. Está piola, pero...